A pocos minutos de la inauguración para Borrea Televisión, ¿cuáles son sus impresiones de este foro? Maravilloso, realmente ha sido un encuentro extraordinario tener aquí en Venezuela más de 400 dirigentes de los partidos de izquierda de toda América Latina, del Caribe, de Europa, de Asia, de África. Realmente estamos orgullosos de haber sido los anfitriones y además tener la respuesta de estos países en respaldo a la revolución bolivariana, en respaldo a la candidatura de nuestro comandante presidente, Gocháez Frías. En un mundo que estamos viviendo, donde el pesimismo es lo que sobre, hay una lluvia de quejas, ¿hay esperanza para un mundo mejor? Bueno, nosotros tenemos muchísimas esperanzas. Nos estamos viendo en Venezuela, hay cambios positivos, cuando nos hemos empezado a zafar de la cadena del neoliberalismo y también no solamente en Venezuela, estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, Bolivia es un país con crecimiento que nunca había tenido antes, cuando le aplicaban las recetas neoliberales, la justicia de la sociedad se está realizando en nuestros países y también nos da esperanza los movimientos de indignados en Grecia, en España, porque ese es el germen que se está sembrando y que seguramente va a estar pronto en cualquier momento para que efectivamente en algún momento, más cerca que lejos, lleguen los procesos revolucionarios a todo el planeta, porque es la única manera que lo podamos salvar.